¡Buenos pilateros! ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a realizar una sesión de pilates en el mat. ¡Vamos allá! Pies al ancho de las caderas, cadera, rodilla, tobillo en la misma línea. Vamos a alargar la columna desde la coronilla hacia el techo, sintiendo la contradirección. Isquiones tiran hacia la conchoneta y coronilla alargando la ruta. Desde aquí, codos se flexionan hacia los lados, hombros encajados, pegamento en tus pies. Intenta que los deditos no se eleven. Inhalando, conecta suelo pélvico transverso y al exhalar redondito, nos vamos a ir hasta el sacro, basculando la pelvis. Los brazos estiran, los hombros sin anejos de las ovejas y las rodillas alineadas. Y al inhalar, vuelve redondito, te sientas en sus isquiones y creces desde la coronilla hacia el techo. Hombros encajados. Exhala, el ombligo empuja la pared de atrás, la columna hace una enorme cero, los codos se estiran, pegamento en tus pies. Inhala, vuelve y crece alargando tu columna. Exhalo. Y al inhalar, vuelvo a crecer arriba sentándome en mis isquiones. Y una vez más, exhalo. Hombro redondita la columna, brazos estiran, hombros relajados, rodillas alineadas en todo momento. Busco la elongación axial. Estiro las piernas y sigo al ancho de las caderas. Brazos al frente, columna larga, un nuevo apretado. Igual, exhalando redondito me voy atrás a la vez que leo una pierna. Hombro en 45, hombros relajados, inhalo, me siento en los isquiones y crezco. Conecta tus escabias y cambia de pierna. Hombrigo súper apretado. Inhalo y crezco. Y exhalo. Eso es. Inhalando, crece la ventica. Exhalo. Inspiro y pienso en alargar la columna. Una más con cada pierna. Ya largo. Y última vez, el ombligo empuja la pared atrás, relaja tus hombros. Inhalando, crezco, me siento en los isquiones y ahora sí, juntar rodillas y tobillos. Pasco la pelvis como antes, redondito atrás, pero al mismo tiempo busco la rotación. Dorsal y cervical, la mirada en la mano, preso en la cadera contraria. Y al inhalar, vuelves y alargas. Conectando escápulas. Exhalando, nos vamos hacia el otro lado. Inhalando, crecemos. Exhalo, esconded el ombligo, talones clavaditos, siente el trabajo intraabdominal. Y exhalo, mirada en la mano. Hombros bien encajaditos. Exhalo, deditos del pie en puntita. La pelvis no se rota. Última vez. Inhalo, crezco. Y desde aquí, brazos al frente, inhalo y exhalando redondito. Voy bajando, articulando la columna, talones clavados, con un roll down, hombros relajados, cabecita contigo hasta el final. Nos tumbamos. Fenomenal. Enhalo, juntamos rodillas y tobillos. Nos agarramos los codos, hombros encajados, brazos frente al externo. Agárrate bien de los codos porque quiero que tires del codo con la mano. Al inhalar, conecta y al exhalar, tiro del codito derecho, me llevo los brazos hacia el lado derecho, la cabeza también se va al mismo lado y las piernas se van a ir al lado contrario. Mantenemos la posición exhalando y al inhalar volvemos al centro y cambiemos al otro lado. La cabeza relajada sobre el mat, hombros lejos de orejas, tira del codos, cabeza se va con los brazos, piernas al lado contrario y volvemos. Profundo tu abdominal. Inhalo, y vuelve cogiendo aire. Exhalo. Inspiro, vuelvo. Una más hacia el lado, trabaja un poquito la movilidad. Inhalo, al centro. Y última vez, profundo la tuve, cierra tus costillas. Inhalo, vuelvo y me quedo en el centro. Brazos largos a los lados del cuerpo, rodillas y tobillos siguen juntitos. Trabajamos la disociación de cadera. Estabiliza la pelvis, peso en el sub-rock, conecta tu centro, peso en el punto occipital, hombros encajados. Y al exhalar, abre una pierna, despacito con control, sin que se me vaya la pelvis, la otra rodilla alineada. Deslizo el pie por el suelo hasta estirar la pierna, te acoge el aire, cierras la cañerita y vuelves. Y con la otra pierna, exhalando, abre, sin que se vaya la pelvis, dale peso a la cadera contraria. Deslizas y al inhalar, cierras la cañerita y vuelves. Exhalo, 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 inhalando, volvemos. Y exhalo, profundo ese abdominal, que te ayuda a estabilizar. Una más con cada pierna, peso en el punto occipital, cuello largo y alineado. Exhalo, última vez, estabilita. Y cambiamos el sentido, al exhalar vas a deslizar al frente, abres la cadera, inhalando, recoges y junta rodillas y tobillos. Exhalo al frente, abro cadera, deslizo y al inhalar, punto. Y exhalo, al frente, ombligo apretado, estabilizando la pelvis. Si ves que la pelvis se va, haz unos movimientos más chiquitines. Abro cadera, una más con cada pierna. Deslizo, abro y junta. Deslizo al frente, abro cadera y me quedo. Menomenal, separemos pies a la derecha de las caderas, estira la pierna derecha del mar, con el pie en flex, clavando el talón, manos detrás de la cabeza. Sin tirar del cuello, sin aplastar la lumbar, vamos a dar un poquito más de peso a la cadera izquierda, a la cadera contraria, a la cadera de la pierna que está flexionada, para estabilizar la pelvis. Sin tirar del cuello, conectando suelo pélvico para que no haya presimiento abdominal, a la vez que despega un poquito la pierna, el ego a la punta inferior de las escápulas. Relaja la cabeza sobre tus manos, inhalando vuelves. Exhalo, profundo tu abdominal, inhalando vuelvo hacia abajo. Exhala, las costillas se cierran y el ombligo se esconde un poco más. Y no quiero que subas mucho la pierna, porque quiero que trabaje el cuadriceps, sobre todo el basto interno, para protección, prevención en problemas de rodilla. Por eso no subo más, porque si no trabajaremos más con el flexor de cadera. Ahora, dale peso a la cadera izquierda para que la pelvis no se rote con el peso de la pierna, así, peso en la cadera contraria. Exhalo, exhalo. Y quiero dos más. Venga, aguanto ahí. Hasta la puntita inferior de las escápulas. No subas más de 30 grados. Te quedas y solo el pie. Inhalo punta y exhalo talón. Relaja la presión de la cabecita en tus manos. Peso en la cadera contraria. Y exhalo y flex. El sacro largo. Y flex. Inhalo punta, exhalo flex. Inhalo. Exhalo. Cojo aire, que no se caiga el cuerpo. Relaja la cabeza. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Dos más. Aguanta mucho peso en la planta en ti. Quierro. Exhalo. Y al inhalar, bajo el cuerpo, bajo la pierna y cambio el pie en flex. Peso en la cadera contraria, sacro largo, inhalo, conecto solo un poquito de tránsito y exhalo a la puntita inferior de tus escápulas y despego un poquito la pierna. Mantengo con el pie en flex. Venga. Respiro profundo. Siente el trabajo en la parte interna, en el segundo dos del cuadro, y abdominal. Pero siempre controlando el nervio, sin agastar la lumbar y sin tirar del cuello. Peso en la plantita del pie, que está apoyada en el mat. Esquita de peso en la planta del pie. Ombligo súper escondido, codos abiertos, cuello relajado. Tres más. Y los deditos del pie izquierdo hacia ti, bien en flex. Dos. Mantenido un poquito, no tengas prisa, movimientos lentos, fluidos y controlados. Te quedas. Y solo el pie, ombligo adentro, ¿eh? Y cabeza relajada. Inhalo en punta y exhalo en flex. Y no vayas subiendo la pierna, ¿eh? Bien, solamente la despego un poquito de mat. Relajo la cabeza, ombligo apretado, las costillas flotantes cerca de las crestas ilíacas, pero la pelvis lenta. Dando un poco más de peso a la cadillita contraria, para que no se me arroque la pelvis. Venga, y últimas. Inhalo en punta. Exhalo en flex. Inhalo. Exhalo. Y una vez más. Exhalo y así. ¡Uh! Muy bien. Vale, seguimos aquí. Pies al ancho de las caderas, pero el pie derecho lo voy a adelantar un poquito respecto del otro, y voy a clavar el talón. Pelvis no se me va a rotar hacia un lado ni hacia el otro, las dos espinas ilíacas y la misma línea. Y vamos con el puente. Articulación de columna. Brazos activos. Inhalando, conecto suelo pélvico y transversal. Exhalar. Tira del pulis hacia ti, la lupa se apoya, aplica el culete y suda. Lava sus escápulas. Coge ahí arriba. Y al exhalar, rumbe el esternón y articula una por una. Las rodillas bien alineadas con los deditos de los pies, que no se vayan hacia adentro y hacia afuera. Dos más. Inhalo, conecto y exhalo. Basculando, aprieta el culete para subir. Toma ahí arriba. Y exhalo. Una por una. Una por una. Articulando. Sin prisa. Sintiendo tu cuerpo. Sintiendo tus vértebras. Y última vez, nos vamos a quedar arriba. Apretando bien el culete, el peso no pasa de los hombros, rodillas largas a la pared en frente. Y vamos a llevar la pierna que está apoyando solo el talón. Exhalo. Subo. Con el pie en flex. ¿Sí? Hace igual top. Inhalo y apoyo el talón. Exhalo. Y vuelvo despacio. No hay prisa. Movimientos fluidos y controlados. Dando un poquito más de peso en la cadeneta contraria. Exhalo. Aprieta bien ese culete. Quiero tres más. Ven. Exhalo. Inspiro. Respiraciones profundas. Sin ser forzadas. Y última vez. Exhalo. Inspiro. Y ahora si hay que exhalar, articulo una por una. Voy bajando, bajando, bajando. Apoyo. Exhalo. Recupero un ente. Y cambiamos. ¿Vale? Ahora adelanto el talón izquierdo respecto de otro pie. Y primero hacemos tres fuentes. Inhalando. Conecto. Y exhalando. Váscula. Aprieta el culete. Y sube. Las dos espinas ilíacas están en la misma línea. Y exhalando. Hundo el esternón. Y vamos dejando la huella de cada una de nuestras vértebras sobre el mar. Sin prisa. Sintiendo nuestra columna. Inhala. Conecto. Y exhalando. Vascula. Y aprieta bien ese culete arriba. Pasa. Hasta la base de las escápulas. Cuello relajado. Y el pie izquierdo está en flex. Clavando el talón. Deditos hacia ti. Y eso es. Y última vez. Nos vamos a quedar arriba con los brazos activos. El putio bien apretadito. Y desde aquí. Si se me arroja la pelvis. Peso la cadera contra. Ya exhala. Lleva la pierna que está de talón. Flex. Inhalo. Y aprieta el talón. Exhalo. Brazos activos. Inhalo. Exhalo. Inspira. Prieta el culete. Te quedan tres. Venga. Respira profundo. Movimientos controlados. Sin golpes. Última vez. Exhalo. Exhalo. Y ahora sí. Exhalo. Arribula una por una. Una por una. Hasta apoyar el sacro. Y fenomenal. Seguimos con un día más. ¿Sí? Ahora. Vamos a subir la cima derecha. Entengo el toro. Voy a mantener siempre el mismo ángulo. Como si tuviese un taco detrás de la rodilla. Ya el taco no me deja llevar el talón al culete. Y si estiro la pierna del taco se me cae. Desde tu cadera. Conecta bien tu centro. Y exhalando. Pinto un arco. Toco con los deditos. Y al final arco. ¿Ves? Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Tres más. Peso en la cadera contraria. Sacro largo. Y última vez. Exhalo. Y me quedo arriba. Estabilización de la pelvis. Peso en la cadera contraria. Que la pierna izquierda no se me abra. Mucho peso en la plantita izquierda que está apoyada en el mar. Y alineada. Y alineada. Pues exhalando. Agro rodilla y tobillo en la misma línea. Es donde seas capaz de controlar tu cintura pélvica. ¿Sí? Que las dos espinas ilíacas estén ahí. Clavaditas en el mat. Que no se arrote la pelvis. Tres más. Exhalo. Brazos activos me ayudan. Hombros encajados. Exhala. Profundiza tu abdominal. Última vez. Y ahora lo que voy a hacer es combinar los dos movimientos. Desde la cadera. Toco para apuntar el arco. Toco con los deditos. Vuelves con el aire. Y ahora abro. Exhalando. Y alineada. Muy bien. ¿Sí? Toco abajo sin perder el ángulo. Subo. Abro. Peso en la cadera contraria. Y la rodilla contraria también. Bien alineada. Una vez más. Eso es. Y. Vuelvo. Y vamos a cambiar de pierna. Venga. Y desde tu cadera. Pinta ese arco. Y vuelves. Y pinto el arco. Los obligos bien apretados. Y exhalo. Dos más. Desde la cadera. No lo olvides. No muevas desde la rodilla. Te quedas arriba. Mucho peso en la planta del pie. Apoyado en el suelo. Ni en la cadera contraria. Y abro. ¿Sí? En la cadera contraria. La pierna que estás moviendo. Exhalando. El ombligo bien apretadito. Estabiliza. Peso en la planta del pie. Que está apoyada. Para ayudarte a alinear. Para ayudarte a alinear esa rodilla. ¿Sí? Tres más. Cuando exhalo las costillas. Se encierran al centro y abajo. Última vez. Movimientos suaves y controlados. Y me toca combinar. Uno y uno. Exhalando. Pinto el arco. Inhalo. Vuelvo. Y exhalando. Abre. Eso es. Dos más. Desde la cadera. Es en la cadera contraria. Última vez. Exhalo. Estilo y exhalo. Y te quedas con la pierna arriba y subes la otra. Rodillas y tobillos juntos. Los tobillos se quedan todo el rato juntos. Rodillas en línea con caderas. Y al exhalar. Separo solo las rodillas. Los pies se quedan juntitos. Inhalas y vuelves. Y exhalo. Separo rodillas. Inhalo y junto. Exhalo. Eso es. Tres más. Ombligo bien apretado. El sacro largo. No aplastes la lumbar y tampoco exageres la curva. Mantengo curvas fisiológicas. Y esta vez te quedas con los talones juntos. Los pies en flex. Manos detrás de la cabeza. Rodillas alineadas con los deditos de los pies. Ombligo adentro y sin perder el neutro. Activando desde el suelo pérdico. A la vez que estiro piernas, subo a la puntita inferior de mis escápulas. Inhalo y vuelvo. Y exhala. Cierra costillas. Profundiza tu abdominal. No tires del cuello. Y suavecito. Con control. Movimientos lentos. Tres más. Profundiza abdominal. Que no se haga mover. Eso es. Dos. Última vez. Y ahora te quedas con el cuerpo arriba y solo piernas. Exhalando. Estiro. Inhalo y vuelvo. Dos. Profundo tu abdominal. Alarga el sacro. Que no se agombe el abdomen. Relaja la cabecita. Sobre tus manos. Te quedan tres. Aguanto. Y respiro profundo. Abro un poquito esos codos. Relaja los hombros. Dos. Última vez. Fenomenal. Va. Cierro piernas. Bajo el cuerpo. Bajo una pierna. Bajo la otra. Bien. Buen trabajo. Y seguimos trabajando un poquito. Ahora la serie lateral. Piernas flexionadas. Como si estuviese sentido y vuelto. Cadera, rodilla, rodilla, tobillo. Forma 90 grados. Con una larga y alineada. Sin olvidar de la cervical. Que no se te caiga la cabeza. Relaja la cabeza sobre el brazo. El cuello está relajado. El ombligo escondido. Y caminito de hormigas. Sin que se me rote la pelvis. Desde aquí. Los pies se quedan juntos. Y al exhalar sepan las rodillas. Y al inhalar cierras. Exhala. Controla tu pelvis. Que no se gire. Así que las dos espinas y ya tres. Los huesitos de la pelvis. Miren todo el tiempo al frente. Profundo tu abdominal. Un poquito más. Abro. Y despacito vuelvo. Con control. Tres. Dos. Última vez. Y ahora te quedas con las piernas. Al ancho de las caderas. Y desde la cadera. Sin perder el ángulo. Exhalando. Patadita hacia atrás. Y vuelve. Sin que se hiper extienda la lumbar. Manteniendo siempre la pierna a la misma altura. Rodilla y tobillo alineados. Y desde tu cadera. Tintamos un arro como antes. Extensión de cadera. Ombligo súper escondido. Eso es. Exhala. Inspira. Un poquito más. Te quedan cinco. Sigue creando ese caminito de hormigas. Ombligo activo. Ombligo apretado. Sujeta tu ombligo todo el tiempo con una chincheta imaginaria. Un poquito adentro. Un poquito arriba. Y te quedan dos. Y última vez. Y ahora vamos a bajar la pierna. Sigue estabilizando. Y círculos. Inhalo medio círculo. Y exhalo medio con un pequeño stop. Rodillas y tobillos juntos. Controla que tu pelvis no se rote. Y siempre moviendo desde la cadera. ¿Sí? No flexiones ni estires la rodilla. Eso es. Y se va notando ya el trabajo en el último medio. Sí, señor. Venga. Un poquito más. Controlando la estabilidad de la cintura pélvica. Si veo que la pelvis se me mueve para todos los lados. Lo que tengo que hacer es círculos más pequeñitos. ¿Sí? Tres más. Son dos. Y atentos. Que después de esta cambiamos el sentido al otro lado. Venga. Y estabilizo. Tanto la región lumbar como la pelvis. Estabilización lumbopédica. Eso es. Y el ombligo apretado. Y la cabecita sigue relajada. Inhala. Y exhala. Y cojo aire. Y al exhalar hago un pequeño stop. Eso es. Cuatro más. Son tres. Son dos. Última vez. Fenomenal. Y desde aquí cambiamos hacia el otro lado. Nos tumbamos. Y ganas flexionadas. Con una alineada ombligo adentro. Caminito de hormigas. Pies se quedan juntos. Y exhalando. Abre. Y al inhalar. Cierro. Siempre en movimientos. Suaves y controlados. Sin golpes. Venga. Eso es. Profundizando abdominal. Cada exhalación. Y exhalo. Controla tu pelo. Y si quieres puedes poner la manita en la resta guillaca de arriba para ver que esa resta guillaca no se va hacia atrás. ¿Sí? Me quedan cuatro. Me quedan cuatro. Relaja la cabeza. Aline el cuello. Última vez. Y ahora con las piernas al ancho de las caderas sin hiperextender la lumbar. Desde la caderita me voy hacia atrás y nado y vuelvo. Y exhalo hacia atrás. Y vuelvo cogiendo aire. Profundizando abdominal en cada exhalación. Sin dejarme caer. Activando bien oblicuo. Tirando de la caderita de arriba hacia el techo. Para activar y crear ese caminito de hormigas en tu costado. Eso es. Venga. Un poquito más. Exhalo. Te quedan cuatro. Te quedan tres. Venga. Aguanta. Venga. Último esfuerzo. A ver. Vamos a bajar la pierna. Y desde aquí vamos a empezar con los círculos. Inhalo medio círculo y exhalo medio con un pequeño stop. Estabilizando la pelvis todo el tiempo. Si veo que la pelvis se balancea, haremos los círculos un poquito más pequeños. Y trabaja desde tu cadera, no desde tu rodilla. Siempre mantengo el mismo ángulo. Inhalo. Y exhalo. Cuatro más. Ya lo tienes. Aguanta. Última vez. Y cambiamos el sentido al otro lado. Inhalo. Y exhalo con un pequeño stop rodilla y su tobillo se junta. Inhalo. Exhala. Y son tres. Profundo el abdominal. Cuatro. Estabiliza tu pelvis. Mantengo la chincheta sujetando el ombligo y el huequito en el costado. Te quedan cuatro. Te quedan tres. Te quedan dos. Última vez. Fenomenal. Y desde aquí vamos a trabajar un poquito la plancha. Hombros encima de muñecas. Las caderas no van a estar debajo. Digo, las rodillas no van a estar debajo las caderas, sino un poquito más atrás. Y vamos a colocar los deditos de los pies apoyados hacia adentro. Hombros encajados. Que no se te hunda los hombros. Empuja con tus manos. Coronilla larga. Cuello alineado. Ombligo apretado. Y manteniendo la posición neutra, las pruebas fisiológicas, solamente quiero que al exhalar despegues las rodillas sin elevar el culete. ¿Eh? No hago esto. Cuidadito. ¿Vale? Simplemente piensa. Estiles las piernas y el pecho se adelanta un poquitín hacia las manos. Y al inhalar, apoyas de nuevo. Exhalando. Estira piernas y adelantas un poquito el pecho entre las dos manos. Inhalo y apoyo. Exhalo. Inhalo y apoyo. Profundo tu abdominal. Inhalo. No bloquees los codos. Alarga bien la coronilla. Y exhalo. Una vez más y te vas a quedar. Y ahora quiero que al inhalar lleves los talones hacia el suelo como si los quisieras apoyar. Sintiendo como se estira el gemelo. Y al exhalar, en cambio, me pongo en puntitas. Adelantando el peso hacia las muñecas. Inhalo. Talones al suelo. Exhalo y delante. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y sigue con la columna larga y alineada. No sigas el culete. No arquees la lumbar. Mantén tus curvas fisiológicas. Dos más. Exhalo. Y desde aquí apoyo rodillas. Pulete a los talones. Bien. Y vamos a trabajar un poquito la flexión lateral desde la posición de rodillas. ¿Vale? Desde aquí inhalo. Y exhalando. Estabilizando pelvis. Pinto un gran arco con mi columna. Y al inhalar, crezco a la vertical. Exhalo. Profundo ese abdominal. Inhalando a largo. Exhala. Cierra bien costillas. Las dos espinas y otras siguen mirando al frente. Inhalo y crezco. Y echo el aire. Te quedan otra vez. Buscando ahí el estiramiento en el costado. Hombros lejos de orejas. Obrigo apretado. Y cambio. Exhalo. Cierro costillas. Y quiero pintar un gran arco con mi columna. Cierro aquí las costillas. Hombros lejos de orejas. Inhala y piensa en crecer desde la colonia hacia el techo. Mirada al frente. Pelvis al frente. Y te quedan dos más. Exhalo. Inspiro. Y última vez. Inhalo y al arco. Y desde aquí vamos a estirar un poquito el psoas. Quiero que adelantes un pie. Y desde aquí sin que la rodilla supere la altura de los dedos de los pies. Vamos a llevarnos la pelis hacia adelante y hacia abajo. Haciendo un poquito de retroversión. Y sintiendo un poquito en el estiramiento y en la parte posterior de la pierna. Vamos. Desde aquí busco apoyar la mano contraria a la parte del pie. Y abrimos el pecho controlando que la rodilla no se abra hacia afuera. La rodilla sigue alineada. ¿Sí? Abre el pecho. Respira profundo. Abre el pecho. Abre el pecho. Abre el pecho. Y poco a poco volvemos hacia atrás. Y vamos a cambiar con la otra pierna. Es primero simplemente pelisgo hacia adelante y hacia abajo. La rodilla encima del tobillo manteniendo la alineación. Ombligo apretado. Hombros relajados. Respiraciones profundas. La mano contraria al pie adelantado se apoya paralelo. Y abre el pecho hacia la pierna adelantada. Hombros encajados. Respiro profundo la mirada. La manita hacia arriba. Suéntese ese ombligo. Sigo respirando. Y vale. Y desde aquí. Vuelvo a la posición ahora de cuadrupedia. Y vamos a movilizar y a estirar un poquito toda la columna, toda la espalda. Hombros encima de uñas. Escaderas encima de rodillas. Inhalo. Conecto. Y al exhalar. Quiero que tires del pubis hacia ti. Redondeo la espalda. Me miro. Oso cúbico. Espalda redondita. Ojos, 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 orejas. Y al inhalar, lo contrario. Tira del pubis hacia el suelo. Saca el culpete hacia afuera. Y adelantas la mirada en el suelo sin llegar impereciendo en el cuello. Exhalando el ombligo. Quiere salir disparado hacia el techo. Mete el culete. Mete la cabecita a hombros. Lejos de orejas. Y al inhalar, busco lo contrario. La extensión. Controlando las cervicales. Exhalo. Redondo. La columna hace una enormecia. Mete la cabecita a los hombros. Relajados. Lejos de las orejas. Inhalando. Ante la extensión de la pelvis. Y extensión cervical controlada. Y una vez más. Exhalo. Redondo. 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 Inhalo. Inhalo. Y extiendo. Controlando ese cuello. Y desde aquí vamos a redondear. Y redondito me llevo el culete a los calones. Para terminar. Relajas los hombros. Empuja con las manos al mar hacia adelante. Y con el homilón empujas en el sentido contrario hacia atrás. Muy bien chicos. Y hasta aquí esta sesión. Prueba pero muy efectiva y muy intensa. Espero que la disfrutéis. Y nos vemos en el próximo video. Chao.